Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de Evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es donación y entrega. Bienvenidos. Y hoy vemos en el Evangelio como el Señor habla de la ofrenda de esa pobre viuda. No tanto por el monto económico que ella donó, sino con la actitud y la intención de suprema bondad y misericordia. Al igual que la pobre viuda, que haya donación y entrega en nuestras relaciones. Donación y entrega en el amor a Dios. Donación y entrega con el prójimo. Donación y entrega en el trabajo, en el estudio, con nuestros hijos. Donación y entrega con nuestros padres de familia. Donación y entrega en el sacerdocio. Donación y entrega para poder que el amor al prójimo sea una realidad. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús. Que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo puede necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones.